unidos powell cita fundamental en el día en un día en el que vemos el nervio que tiene bitcoin en el entorno de los 69.000 lo arrasó lo superó cayó a 60 como está esta mañana bitcoin fíjense 65.729 es una auténtica brutalidad lo que está viviendo bitcoin sobre todo mirando al comportamiento que la criptomoneda está teniendo en los últimos días en la última jornada después de ver cómo rompía máximos al entorno de los 69 se metía un guantazo descomunal el que llegó a perder el 9% en la misma jornada después de tocar máximos bitcoin llegaba incluso la alerta a muchos inversores en el que no podían o no había suficiente bitcoin para comprar fíjense el movimiento que hubo entre otros vainas empezó el rumor de si se podía o no mucho comentario mucho comentario social sobre todo en twitter en x porque facebook estaba cao y mi todo meta instagram y facebook cao todo en twitter viendo a ver cómo era la fotografía alrededor de si era verdad que había suficiente bitcoin pero el movimiento de caída fue salvaje 9% en un momento en el que debimos tocar otra vez una caída intra día muy potente y recuperar el terreno sobre todo esta noche al entorno de los 65 mil 65 mil 849 que mueve a bitcoin dos cosas fundamentales el movimiento de unos tipos de interés que no vayan a bajar tan pronto y por tanto el camino hacia una recesión y una corrección en el mercado de valores en el que ahora mismo el mercado cotiza que hay dos oros está la onza de troy en máximos y el bitcoin como oro digital pero ahora mismo el mercado de dos oros dos oros claros oro normal oro tradicional onza de troy y enfrente el oro digital el bitcoin los dos jugando al alza en un entorno en el que esto se ha sobrecalentado por lo tanto que ahora mismo ya no es tema de burbuja es tema de corrección agresiva hoy no 0,04 la caída en el entorno del bitcoin en el entorno del sp500 el bitcoin va disparado 336 por lo que bitcoin jugando con que hay un movimiento de recorte en el mercado bitcoin jugando con que los tipos de interés no van a bajar tan pronto y por tanto nos vamos a una recesión que parece inevitable por mucho que nos diga la fed pero hoy powell tiene que hablar y mañana lagar tiene que hablar y ahí vamos a ver una fotografía clara de cómo está el mercado quienes han impactado directamente miren este gráfico alrededor del mapa de calor de las tecnológicas en la jornada ayer en el que se ve de una manera muy clara en el que se ve de una manera muy evidente como ya empieza a jugarse dos cuestiones fundamentales una de ellas lo que está sucediendo con las tecnológicas en europa bestager dice empezamos a través por dentro de las app store dentro de las tiendas digitales pero a partir de ahí vamos a atacar al conjunto de las tecnológicas 1.800 millones de multa vimos ayer a apple lo vimos en la jornada ayer lo que vimos luego de bestager es que van a por ellas de tal manera que el mercado empieza a corregir sobre ellas piensen que en eeuu se le ha dicho al dueño de tiktok que o toca o toma el control de tiktok o tiktok se banea de tal manera que tecnológicas en el punto de mira y corrección de la fed de tal manera que microsoft en la jornada ayer 2.96 apple 2.84 amazon 1.95 meta 1.60 google 0.51 tesla 393 todo en negativo netflix 2.81 el movimiento el mapa de calor con muy poquito verde muy poquito gris casualmente en verde envidia en este entorno yendo a bitcoin otra vez gran protagonista de la jornada miren este gráfico de bitcoin este tuit de kobe 6 letter en el que se pone la fotografía en el que ayer los técnicos estaban wow diciendo es nuestro momento ha llegado el momento dice kobe 6 letter es la definición del análisis técnico bitcoin toca un máximo de todos los tiempos en 69.210 antes de volver a un mínimo en menos de dos minutos después nuevo récord nuevo máximo de todos los tiempos con un volumen masivo de entrada 87 mil millones tradeados en las últimas 24 horas miren el entorno en el que hay un movimiento de tradeo muy fuerte alrededor de bitcoin en este entorno vamos a ver si podemos ver el gráfico aquí en esta cámara para ver el detalle el anterior aquí miren el movimiento 87 mil millones dice de tradeo en este entorno volumen que sube un 61 por ciento y que llega al entorno de los 5 mil millones es decir si usted dice kobe 6 letter sigue a lo técnico los criptos o las criptos le han dado un beneficio increíble vamos a ver cuánto más cuántas alas más están por llegar con el gráfico en el momento en el que el análisis técnico dice aquí llega el momento aquí llega el momento de alcanzar de llegar de subir de volar hacia los 69 mil miren el siguiente gráfico el siguiente tuit que nos acerca alrededor de cómo se comporta dice hopper zappage en este entorno dice oro digital oro 11 de troy en este entorno mal día dijo en la jornada ayer hopper zappage para la moneda fiat que ve como de una manera evidente hay un golpe tremendo alrededor de como el inversor dice aquí está pasando algo sobre todo camino a lo que vamos a vivir con las monedas digitales a las cbdc es mal día para las monedas fiat no sólo el bitcoin ha alcanzado el máximo de todos los tiempos el ath este es el máximo de todos los tiempos hoy sino que el oro está tradeándose también en récord y ven aquí el gráfico donde se comporta en entorno de récord el bitcoin en el oro también buscando el movimiento de buscar récord se ha puesto todo en 100 aquí para ver el comportamiento pero lo que dice hopper zappage es cuidado porque el mercado está virando hacia un entorno en el que oro y también bitcoin oro 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 digital en este entorno juegan hacia adelante para empujar a un mercado que huye de renta variable en una parte que dice cuidados máximos y que empieza a ver que el comportamiento de las cbdc el euro digital el dólar digital y todo el movimiento de control por parte de los gobiernos sólo tiene un camino que es el oro y el oro digital barra bitcoin ojo al comportamiento que ya se empieza a ver de repulsa de una parte del inversor hacia el control futuro del que al que estamos llegando de una manera rápida pero que sólo tiene un mecanismo de salida y quien está diciendo oiga es que estoy invirtiendo no estoy ahorrando en bitcoin estoy ahorrando en oro porque dios sabe qué va a pasar con el movimiento de las monedas fiat cuando llegue el movimiento de entrada del euro digital